Habíamos señalado en tres departamentos el horario de invierno a partir de este lunes, La Paz, Oruro y también Potosí. Sin embargo, en el caso del departamento de La Paz, los Yungas todavía no va a ingresar en este horario porque se tienen temperaturas más elevadas. El director departamental de Educación, Juan Churata, ratificó que este lunes 20 de mayo se iniciará con el horario de invierno en 55 de 73 distritos educativos del departamento de La Paz, ya que en algunos municipios de temperatura cálida ingresarán posteriormente con el horario establecido. Llevar adelante en el altiplano boliviano, todo el altiplano boliviano y los valles altos. Entonces queremos decir que los sectores Yungas y los valles entran con normalidad, trabajan con normalidad su horario. Para La Paz, el Alto y las provincias del altiplano y los valles altos, ya entra el horario de invierno con un retraso de media hora y la salida una media hora también en la tarde. Eso es el horario de invierno. Entonces queremos comunicar a los papás, madres de familia, de que los niños pueden ir abrigados, esto precautelando siempre sus fríos o que vean los papás. El director de Educación manifestó que los sectores de Yungas y valles continuarán con el horario regular hasta que se realice un estudio para verificar el descenso de las temperaturas para tomar en cuenta, al igual que el altiplano, en el horario de invierno. Bueno, ya me he informado, se han reunido esta mañana a las 11, entonces ya tengo la información de que ya se está decidiendo. Pero las bajas temperaturas acá, bruscamente el cambio, inclusive, Cenami ha mencionado eso. Pero yo por comprobar, ayer he ido a provincia de Pacajes, que hay mucho frío y ya hay hielo, sumamente fuerte el frío. Entonces de esa situación también la sugerencia a través del Ministerio de Educación ya debemos entrar en hora de invierno. Pero, yo le contesto al ISO, está mucho frío en el altiplano, entonces por esa situación la Dirección Departamental de La Paz ya determina horario de invierno. Yurata aclaró que el uso de uniforme no es obligado y se podría poner sanciones a las unidades educativas que no respeten esta determinación. Estas sanciones van desde sanciones económicas hasta administrativas.